Se lo damos después, papi, la señora, venga para que le tomen el nombre y todo aquí. Ah, ya se va a ganar el corte cabello para el hijo. Dele un besito a la mina, dale un besito a la mina, dale un besito a la mina, dale un besito a la mina, que te va a dar el premio. Ok, bueno, venga para acá. Hola, aquí en esta bellísima batería usted es atendido por este extraordinario profesional que le hace un corte tan bello como el que usted está viendo. Este joven va a salir más guapo de lo que es, va a tener más de una novia, gracias al excelente trabajo que hace mi amigo. ¿Cuál es tu nombre, papá? Freddy. Freddy, Freddy va a estar en nuestra página de Facebook, va a estar en YouTube, de estos trabajos que estamos haciendo aquí en los Dominos de las Américas, dándole promoción al excelente trabajo que se hace en YouTube. De avenida segunda, avenida cuarta, usted puede hacer sus compras con seguridad. Usted puede ser atendido, enfoquenme al muchacho, miren cómo está quedando. Ah, sí, calidad, atención y distinción en la mejor batería. Aquí, en su casa, por dominio, las Américas.